Música 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 Es la base es para el flow, para tener ritmos ¿Qué te pasa si es que eres lo mismo? Es la base es para hacer flow y tener los ritmos Jurado que no se toque tanto el favoritismo El flow por mí no me representa Tengo exilando que huele como el negral Te he cuidado y sigo exilando de los noventa Y tú y quien exista luz de la edad media Si tú y quien es que por qué me traje a mí Que me viste rico y absenta Entonces no me digas esa mierda aquí tirándome de eso Que no me gusta bajar mis tiendas Ese mano, cállate que yo te callo Otra vez te estaba haciendo dedos en un juguado Te juntaste el sueño de decirte que quería el caballo Y que por tu pelo me llamaba fallo Yo, entonces, ¿qué te pasa, pana? Te lo explico dentro de las cordas madas Tú fijas de tu sueño y te digo Oye, pana, para encontrar donde acaban tu frente necesito un mapa Necesito un mapa Si yo te guardo la verdad mañana lo recono para matarte Si tú eres un mapa, lo toco y mi rap Es más que arte Tiene que estar en mi cima a los papes Yo, entonces, ¿qué te pasa, chico? ¿Qué te pasa, chico? Yo tengo el mismo Tú me tienes de rap Y mi rap solamente es en el valor del gira Loco, te voy a partir Y dentro de mi no me acción Y yo me llevo a actuar a mí Mi doble tempo es más indescriptable Que tenía el ordenador Soy muy separado del fin de mi alma Pero ¿qué me dicen con esa actitud? Te das cuenta de que yo te gano dentro de tu Mi doble tempo es indescriptable Que si se hace un doble tempo Falta ya pa' tú A mí no me acción Falta tener un doble tempo Para tener el fin y que se reconoce Si hago un doble tempo, no sería por poder Si hago un doble tempo, no sería por poder Digo un bolso Menos, menos, ¿qué me dicen? ¿Pretendes? Tú me vas a ganar pedazo de mente Si no haces un doble tempo Es porque tu lengua sería guía Y se atascaría entre tus dientes Te voy a explicar una cosa Que dentro del tempo Va a poner alaje perfecto Tú no te das a las venas Es que por esperarías no volví Aprovechas nuevo tiempo Jurado, acá a la derecha Venga a la izquierda Venga a la izquierda Venga a la izquierda En tres, dos, uno Se nos llega a la derecha Y no pasa